Aplausos 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 Ese marco bebero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido La madre es la mía Marinera de luces de sol y de sombras de mar y de oliva Se quedó tu silencio de rojo y arena Clamado en el río Olvidaste que yo la vida de luna te estaba esperando Y después te besiento en horas se trata cantando, cantando Desde el buquilla tarde en la luma del mar Olvidaste que yo volondría en el aire te estaba esperando Te llevaste contigo mis fuertes besos mis últimos años De mi agua que te atende el honor de asar Ese marco bebero cargado de sueños cruzó la bahía ¿Cómo estás, Susan? Permíteme ayudarte, Susan. Hermosísimo. No, yo no voy a hablar. Yo voy a dejar que el jurado hable. Permíteme, Susan, ven conmigo por acá. Vamos a ver la opinión del jurado sobre tu hermosa voz y sobre tu interpretación. Vamos con el señor Freddy Arevalo. Bueno, para ser artista hay que hacerlo con sentimiento, entregarse a la canción, a la letra, a poder llegar al público. Para así poder llegar al público. Y esta niña lo tiene todo. Susan Fernández, de verdad te felicito, niña, porque eres una artista de verdad completa. Sigue adelante, que vas a ser una gran artista de Venezuela y el mundo. Ahora vamos con la hermosísima cantante y actriz María Gabriela Silva. Gracias, mi amor. Mi vida, felicidades. Eres una artista. La forma en la que adoptaste la posición inicial, ya como que entraste en el tema, excelente. Tu voz preciosa, tu atuendo, todo, mi amor. Que Dios te bendiga y que sigas adelante. Tienes más que futuro. Amén. Bueno, lucha por tus sueños y sigue. Bella. Talaga de María Gabriela Silva. Ahora vamos con el maravilloso profesor Manolo de Freita. Ay Dios, gracias. Mira, yo estoy impresionado. A lo largo del tiempo, la forma de componer, los cuentos que se echan en las canciones van cambiando. Ahorita estamos en un momento de la música urbana. Y sin embargo, los niños siguen cantando estos temas de una época donde había que cantar de verdad. Yo quiero un aplauso para ella. Que Dios bendiga tu carrera, llena el mundo con tu voz. Y bueno, que Dios te bendiga siempre, mi niña, tan tan precioso. Bueno, ya viste el jurado, usa todos estos tips para tu vida diaria en el canto. Bueno, Susan, permíteme el micrófono. Y muchísimas gracias por venir a Talento para Rato. Bueno, están preparados ahora para el siguiente talento. Gracias.